El accionar de la princesa Leonor durante su formación académica despierta muchas dudas. La primogénita del rey Felipe y la reina Leticia da de qué hablar. ¿Qué es la princesa Leonor? No aparece en las puertas del castillo antiguo en el que estudia. Ningún medio de comunicación consiguió nuevas postales de la heredera al trono. Según la revista Lecturas, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia parecen más bien un estudiante fantasma porque no aparecen los actos que se celebran dentro del establecimiento escolar. Menuda sorpresa. De acuerdo al medio citado, la hermana de la infanta Sofía no presenció el último evento que organizó el UBUC Atlantic College de Gales, una carrera solidaria de 24 horas. No se le ha visto el pelo en todos los meses que lleva Yagi, apostilla en magazine. Muy a diferencia de su homóloga, Alexia de Holanda, a la que sí hemos visto en una protesta contra el cambio climático, Leonor de Borbón no deja ni rastro, y este accionar en su formación académica despierta muchas dudas. Finalmente, destacamos que el diario El Nacional también se ha mojado sobre la ausencia de la princesa Leonor en este tipo de actos escolares, y saca sus propias conclusiones tras señalar que, posiblemente, sea la reina Leticia la que prohíbe la difusión de su imagen o el centro no quiere darse autobombo al mostrar el rostro de la joven estudiante. Leonor no aparece ni estudiando, ni teniendo ratos de ocio con sus compañeros ni, evidentemente, participando en ninguno de los actos que se celebran entre las cuatro paredes del castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!